En tres pedazos Llevo partido mi corazón Lo destrozó una mujer La mujer que yo quería Esa mujer me engañaba Me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Y solo me dio falsía Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embostera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Que vivir tan amargado Música Llevo en el pecho Llevo en el pecho La honda herida Que me dejó Las cicatrices Que no se borran Nunca en la vida Y tampoco se me olvidan Los desprecios que me dio Dios quiera Que de rodillas Vuelva a implorar Vuelva a implorarme perdón Música Ay, qué desgracia tan grande Es estar enamorado De una mujer embostera Que nos haya embolatado Música Sería mejor estar muerto Música Que vivir tan amargado Música 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 Música